Hola amigos, mi nombre es Sacha Rendueles. Con el programa Photoshow CS5, que es el que yo tengo, vamos a hacer un tutorial. Un tutorial con una plantilla de Photoshow de un libro en la cual vamos a meter una fotografía. Puede ser una fotografía personal, puede ser una fotografía de un paisaje, puede ser una fotografía de lo que ustedes quieran. Entonces vamos a ir a Archivo, le ponemos Abrir y de aquí vamos a sacar, como ven aquí tengo ya las herramientas con las que quiero yo hacer la plantilla. Entonces pinchamos primero en la plantilla PSD, la sacamos, le damos a OK y aquí tenemos en primer lugar el libro. Ahora, como ya tenemos el libro, pues vamos a Archivo, le ponemos Abrir y sacamos esta foto. Esta foto, que es la foto de un pueblo, como veis, un pueblo muy bonito, pintoresco, en el oriente asturiano, que yo le tengo mucho cariño a este pueblo, entonces voy a hacer el tutorial con este pueblo. Entonces, pincho sobre él y arrastro hacia el libro. Entonces, como verán, la plantilla se puso encima del libro, es muy pequeñita, porque la plantilla pesa mucho, esto lo cerramos, porque la plantilla pesa mucho, pero la vamos a acomodar al libro. Con Control más T la seleccionamos. Entonces aquí se nos pone en esta herramienta, lo de dar vueltas, lo de girar, la giramos un poquito. Como ven ustedes, es muy pequeñita, pasa con ese libro. Pues con mayúsculas, la tecla mayúsculas, más tirando de hacia aquí para acá, y de hacia aquí para acá, hacemos la fotografía mayor. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que aquí se ve rectangular, ¿verdad? Veis que el libro tiene esa forma de libro, y tendría que estar acomodada ahí. Entonces, la foto, pues hay que hacerle alguna cosa para que se acomode. Iremos a edición, y en edición pondremos transformar y deformar. Entonces, al poner deformar, pues aquí llevo unos puntitos, y aquí otro, y aquí otro. Pinchamos por aquí, y la llevamos un poco hacia ahí. Por aquí, la llevamos para allá. Por aquí, sin deformarla mucho, porque si la deformamos mucho, entonces ya no se vería como tendría que verse. Se vería como si estuviera en tres dimensiones, o algo, una cosa así. La iríamos acomodando poquito a poco ahí. Entonces, esto lo pondremos así. Esto lo pondremos aquí. Ahora aquí, daremos lo mismo. La traemos hacia acá, poco a poco, de puntitos a puntitos, no todo de un golpe, porque si es todo de un golpe, vemos como que nos queda mal, y creemos que lo estamos haciendo mal, pero sin embargo, no lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo bien. Ustedes fíjense en los pasos que yo les estoy dando, y verán como esta plantilla la acomodan al libro estupendamente. Le damos un poquito hacia arriba, que nos coja esta curva, parece que queda aquí redonda, ¿verdad? Y parece que aquí que queda como que no queda muy bien. No se ve la forma del libro. Pues se va a ver la forma del libro en un momento. Vamos al puntero o herramienta de mover, y le damos clic y aplicamos. Entonces, bueno, las selecciones se nos marcharon, y nos queda la fotografía ahí encima del libro, pero como que no se ve bien tampoco, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a capa, y en capa le damos organizar. Vamos a organizar de forma que la pongamos hacia atrás, entonces al ponerla hacia atrás, pues la foto quedó metida dentro del libro. Aquí, si se fijan, quedó un poco como que no llegó del todo. Entonces vamos a edición otra vez, y le ponemos transformar y deformar. Y entonces aquí, pues tiramos un poquito por ella, hacia ahí, ahí, quedó, pues bien encajada, ¿eh? Pues que hay que dejarla muy bien encajada. Aplicamos, y ya nos quedó la plantilla metida dentro del libro, de este pueblo tan bonito, como les digo, que yo le tengo mucho cariño, y por eso quiero hacer este tutorial, pues un poco, pues, para que mi pueblo se vea aquí. Bueno, entonces, ahora podemos ir a capas, y en... y combinamos las visibles, fusionamos o combinamos visibles. Como verán, vamos a ir hacia atrás, porque no se lo expliqué muy bien. Aquí a la derecha tenemos capas abiertas, ¿verdad? Está la foto, y están otras capas abiertas, que vamos a capa aquí arriba, y ponemos combinar visibles, para que solo quede una. Entonces ahora solo tenemos una capa, que es la capa del libro. Bueno, hay aquí unos sitios, que están, pues, como para agregar algo, que podríamos agregar, pues, un motivo. En... en Adobe Briegue, que yo lo tengo abierto aquí, Adobe Briegue, pues, es donde se almacenan todos los clipars, los adornos, y todo lo que uno quiera guardar, para tenerlo, para cuando quiera hacer una cosa, una cosa de estas. Entonces, bueno, yo como ya la tenía apartada, en este sitio, pues no la saco del Briegue, sino que la saco de aquí. Voy a sacar esta flor. Y le damos a OK, y ya está aquí esta flor, que no tiene fondo. Al poner... los apliques que se ponen encima de las fotografías, no tiene que tener fondo, porque si no sería un parche. Entonces este, es una flor muy bonita, y yo la arrastro aquí, encima. Entonces ya la tengo ahí. Esto lo puedo cerrar ya. Le doy en laspa y cierro. Esta flor es muy bonita, pero aquí no nos quedaría bien, ¿verdad? Tendríamos que bajarla aquí. Y si la ponemos aquí, bueno, pues coge un poquito del libro de ahí, que quizás, pues a lo mejor no quede muy bonito, pero le damos a Control más T, y la seleccionamos. Entonces, con mayúsculas, la cogemos por una punta de aquí, de la izquierda, y la cerramos un poco. Entonces aquí, aunque ya esté tomando un poco, aquí en Control, aplicamos y se nos va la selección. Un poquito así, sobre las tapas del libro, pues queda bien, no queda mal. Entonces, pues aquí, nos queda la plantilla ya, metida dentro del libro, que queremos, por ejemplo, sacar otro motivo, para enseñarles mejor cómo se hace. Vamos al lado de Briegue, y aquí, pues yo tengo muchas cosillas, pero si, estos son flores, pero si le doy a atrás, pues puedo escoger, por ejemplo, vamos a ver, animalitos, que también tengo varios, podemos poner, por ejemplo, este que está muy gracioso, que es como un, bueno, este, vamos a ver, no sé por cuál, no sé por cuál decidirme, vamos a ver, vamos a poner, por ejemplo, bueno, pues lo que tenía, este, este que parece que está, le doy con el derecho, y le pongo, abrir con, Adobe Photoshop, entonces, ya lo tengo aquí, y es muy grande, claro, al ser tan grande, pues si yo lo quiero, arrastrar aquí, me quedará muy grande, seguramente, pero no, no quedó muy grande, esto lo cerramos, lo dejamos aquí, pues este, claro, encima del pueblo, pues tampoco quedaría bien, tendríamos que ponerlo aquí, en este sitio, aquí, pero claro, hay que hacerlo más pequeño, entonces con control más T, lo seleccionamos, pulsamos mayúsculas, y lo hacemos más pequeñito, entonces lo ponemos, en este huequito, que nos queda aquí, y le damos, aceptar, aplicar, luego, bueno, que queremos poner aquí, por ejemplo, un nombre, pues en este caso, yo voy a poner el nombre del pueblo, vamos a ver, qué letra podríamos tener aquí, a ver qué letras, aquí tenemos las letras, entonces escogeríamos, pues una letra que sea sencilla, y a la vez bonita, por ejemplo, a ver esta, cómo nos quedaría, vamos a ver cómo nos quedaría, yo aquí pondría, por ejemplo, en mayúsculas, nueva de llanes, como tiene unos colores, que casi no se ven, le doy aquí, al puntero de herramienta de mover, y entonces, ya le daría control más T, y se me seleccionaría, y lo haría, pulsando mayúsculas, pues un poquito mayor, le pondríamos esto aquí así, esto se podría poner un poco esquinado, si quisiéramos, lo podríamos poner así, lo podríamos poner así, también, o como, bueno, como más nos guste, así, por ejemplo, nueva de llanes, que es el nombre de este pueblo, entonces le damos aquí, aplicar, pero, bueno, si no nos gusta este color, pues entonces tenemos que usar los estilos, los estilos los tenemos aquí, yo tengo varios, mira, aquí están los estilos, yo le daría, por ejemplo, a este, verde, a ver qué tal, y ya ven, se me ha puesto nueva de llanes, en ese color, le damos atrás, y si quisiera poner otro, pues pondría otro, que también le queda bien, porque hace huevo con las flores, vamos a dejar este, por ejemplo, yo creo que este, pues nos viene bien, está bien, entonces, vamos a capas, y combinamos visibles, ya tenemos la plantilla, con el libro, con el gatito, con las flores, con el nombre del pueblo, y entonces, en selección, por ejemplo, podría seleccionarlo todo, aquí se ha puesto una selección, ya ven, como una carrera de hormigas, que está seleccionado, y después volvemos a selección, y ponemos, modificar borde, modificar borde, bueno, aquí tiene 15, por defecto, vamos a darle a ok, a ver qué es, 15 es muy poco, le damos atrás, volvemos a selección, modificar borde, y le vamos a poner aquí, pues, 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 como 25, a ver, hacemos 25, bueno, no nos quedó muy ancho todavía, pero vamos, para que ustedes vean cómo es, pues, es suficiente, aquí en la herramienta esta, tenemos la herramienta de degradado, más la herramienta de bote de pintura, pero en este caso, vamos a pintar, vamos a pinchar en degradado, el degradado, pues, yo tengo aquí varios colores, como ven, y para el borde de esta plantilla, pues, podríamos poner uno que la resaltase un poco, por ejemplo, uno con los colores del gatito, vamos a poner, por ejemplo, este, este, que ni es fuerte, ni es, vamos a pulsar este, solo con que hagamos aquí con el color ya, puesto, una rayita, ya se nos quedaría, este pequeño borde, que es un borde, pues, que alegra un poco la fotografía, y la plantilla, lo que es, ven, aquí parece que no se quedó muy bien, no sé si es que debe ser estrecho, y pinche fuera en vez de dentro, y aquí, pues, como que no, se quedó muy bien, vamos a ver, no lo sé si es que está, o no está, vamos a ver, vamos a darle otro color encima, por si acaso, porque este parece, como que no se quiere poner, como muy bien aquí, no sé si es que es claro, y no lo veo con el otro, aquí, ahora, en la segunda vez, que he pinchado en los degradados, pues, se ha puesto, con control más D, lo quitamos, y ya nos queda aquí, pues, lo que es, la plantilla, entonces, ahora vamos a archivo, y vamos a ponerle, guardar como, pues, vamos a guardarla, en el mismo sitio, donde, teníamos, las fotos, para trabajar con ellas, que pasa, que al abrir ahora, esta ventana, solo se nos ve el PSD, que era la plantilla, porque aquí hay, puesto, Photoshop PSD, entonces, pinchamos en esta casillita, y le ponemos JPG, entonces, al ponerle JPG, pues, aquí, le ponemos un nombre, y le ponemos aquí, por ejemplo, vamos a poner minúsculas, plantilla de libro, plantilla de libro, y le damos, a guardar, le decimos, ok, entonces, pues, ya tenemos, el trabajo, si minimizamos aquí, y minimizamos aquí, y nos vamos, a mis imágenes, y buscamos, el libro, que estaba aquí, pues veremos, abrimos, y tenemos aquí, la plantilla, perfecto, bueno amigos, pues esto ha sido, todo por hoy, en otro momento, les dejo otro tutorial, que lo disfruten, que lo practiquen, y que tengan un feliz día, y ya moτα, y yo en la dejo, y ya tengo, y yo lo truño,